La Palabra de Dios Con el profeta Isaías a este día, ni me imagina, con esta gran celebración, con esta gran festividad de nuestra Madre Santísima, como Madre de Dios. A ella le pedimos esta bendición y esta protección especial como nos enseña hoy la Iglesia en este primer día del año 2024. Estamos leyendo del libro de los números, estamos en el capítulo 6, del 22 al 27. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a Arón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor descubra su rostro y te conceda la paz, que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Qué lindo, queridos amigos, justamente, a recordar a nuestra Madre, la Virgencita, porque la Sucua lleva la Oñahina Peñandeya, pueblo tan mariano, un pueblo tan yayuopecia, tan mamitis también, ¿verdad? O sea, somos un pueblo matriarcal. Y bueno, aquí también entonces se nos presenta hoy, al iniciar este año 2024, y le pedimos esta bendición. Toda esta primera lectura del libro de los números nos está diciendo claramente que es tan importante pedir la bendición. Pedir bendición significa el bien de ser Dios, que dice bien, Dios que habla bien de nosotros. todos los功os que se encuentran en todos los lugares y estamentos de nuestra Iglesia. Y dar esta bendición, es decir, esa gracia de un Dios que nos llama a vivir bien, porque así bendecirás a los hijos de Israel. De esta manera el Señor nos bendecirá a nosotros, que el Señor esté contigo, que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja. Y eso pedimos para este año 2024. Que el Señor, por la intercesión de nuestra Madre, nos bendiga a todos y que sea un año fructífero, que sea un año de gracias de Dios para cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y feliz 2024. Amén.